Música Nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios. Hoy festejamos la fiesta de un apóstol de San Bartolomé. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Amén. Afianza en nosotros, Señor, aquella fe con la que San Bartolomé Apóstol se entregó sinceramente a Tu Hijo, y concédenos por sus ruegos que Tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 me habló así, ven acá, voy a mostrarte la novia, la esposa del Cordero. Me transportó en éstasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas y a occidente, tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos ofrece celebrar esta fiesta de uno de los apóstoles, de uno de los doce apóstoles de Bartolomé. Y en este evangelio que hemos escuchado, lo presenta como Natanael. Es interesante comprender y entender que muchas veces en la vida nosotros hemos conocido o tenemos algún amigo que aún no ha tenido un encuentro con Cristo. Es decir, esta persona ciertamente cree en Dios, pero no practica lo que cree. Dice creer en Dios, pero no tiene ninguna relación o una relación muy pueril. Es decir, apenas reconoce que Dios existe, pero no ha tenido ese encuentro con Cristo vivo. De ahí la importancia de nuestras amistades. Es por eso que también nosotros, leyendo este evangelio, debemos pensar también que yo tengo un amigo que creer en Dios, que creer en Dios, pero que aún no ha tenido ese encuentro con Cristo. Tenemos que hacer el papel que hizo Felipe. A lo cual es interesante la respuesta escéptica que da Natanael, diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A lo cual Felipe le contestó, ven y verás. Ven y verás significa que nosotros estamos llamados a tener una relación, un encuentro personal con Cristo, que nuestra vida de oración, nuestra espiritualidad debe ser una oración que sea de corazón a corazón, un encuentro real con Cristo resucitado. Este es un diálogo divino. Cristo conoce muy bien a Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Un diálogo divino. Dios te conoce a ti personalmente. Para Dios no eres un número, no eres un número más. Para Dios tú eres una criatura creada por Él, creada por Dios. Y eso también nos lleva a dar testimonio de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro Redentor, que Cristo es nuestro Todo. Podemos usar el concepto de higuera o debajo de la higuera, lo podemos aplicar como una especie de metáfora y decir que cuando uno está debajo de la higuera, debajo de la sombra, estamos en el pecado, también en la ingratitud. Cuando nosotros no somos capaces de dar gracias a Dios por la vida, por todos los dones recibidos, esa sombra que nos impide ser agradecidos para con Dios. No obstante, Dios también se manifiesta allí. Dios está siempre allí a las puertas de nuestra vida. Dios está llamando a las puertas de tu vida para que nos convirtamos, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de abrir las puertas de nuestro corazón para que Cristo pueda entrar a reinar en nuestra vida. Tú eres importante, para Dios eres importante. Él te conoce, incluso cuando estamos en el pecado, cuando vivimos de espaldas a Dios. Él, de una forma, se hace presente, nunca nos abandona. Siempre está allí, con los brazos abiertos, esperando a que nosotros reconozcamos nuestro pecado y que nos convirtamos hacia Él, que recorramos este camino de santidad, que vivamos en amistad con Dios. Él te llama, me llama, a que dejemos esa vida de pecado, a que dejemos de estar allí, debajo de la higuera, en la sombra. Cristo nos llama a amarle. Deberíamos de decir, Señor, te doy gracias por tu infinito amor, porque incluso cuando yo pensaba que tú no estabas presente en mi vida, porque estabas sumergido en el pecado, tú estabas, Señor, allí, a las puertas de mi vida, tocando las puertas de mi vida, para que yo pudiera abrirte el corazón. El significado de Natanael es regalo de Dios. Tú también eres un regalo de Dios. Eres importante para Dios. A Dios le interesas. Dios quiere que tú seas la mejor versión de ti mismo. Dios quiere que tú y que yo seamos santos. Por tanto, respondamos a este llamado que Cristo nos hace a transformar nuestro corazón y a caer de rodillas y decirle, Señor, gracias por tu infinito amor. Amén. Amén. Presentamos nuestras peticiones, respondiendo, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos por la iglesia, por el Papa, por los obispos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos por la paz en el mundo, por el cese de la guerra, Por todas aquellas personas que sufren a causa de la injusticia, para que sean consoladas por Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos por los gobernantes para que hagan, creen, leyes que defiendan a la persona y a la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos por todas las personas que se dedican a la evangelizar, para que sean testigos fieles de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y todo aquello que ha quedado en el silencio de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea, Señor, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, te pedimos, Señor, que alcancemos por su intercesión tus auxilios, ya que en su honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tenga siempre por guía a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Humberto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Bartolomé, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con vosotros, y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en el santísimo sacramento del altar. Señor, no soy digno de que entres en el santísimo sacramento del altar. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén 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 Inclinad la cabeza para recibir la bendición Dios, que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa del santo apóstol San Bartolomé, os llene de sus bendiciones Amén Quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo Amén Para que así obtengáis la heredad del reino eterno por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa O dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Música 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 Música